¿Madre? ¿Qué pasó? Nada, hijo, nada. ¿Cómo que nada? ¿Por qué lloras? Dije que no es nada, Tunjai. Mamá, ¿puedes decirme? Oh, ya regresó la hermosa parejita. Cariño, tendremos que dividir tu salario a la mitad. Mientras la niñera del pequeño barca y coqueteaba con su padre, yo tuve que cuidarlo. Basta, no digas tonterías. ¿Por qué llora mamá? Dímelo. ¿Le has vuelto a decir algo? Lo que pasa en esta casa siempre es culpa mía. Esta vez me acusas injustamente. ¿Vas a decirme por qué llora mamá? Te diré esto. Hoy, nuestro patriarca, nuestro padre, Tahir Corazlan, grabó algo muy interesante. No sabía que era así, me impresionó. Pero debo admitir que dicen que hizo tan bien su papel que se merece un Oscar al mejor actor. Deberías verlo. Es genial. Begun, por el amor a Dios, basta. O entras en razón, o te vas de aquí ahora. ¿Puedes dejarnos a solas? Está bien, madre. Buenas noches a todos, excepto ustedes dos. Buenas noches, Begun. Mamá, ¿qué está pasando? Iré a ver a Berkai. Está bien. Míralo por ti mismo. ¿Qué tengo que ver? ¿Ahora entiendes lo que hizo tu padre? No, papá. ¿Qué hiciste? Tahir Corazlan. ¿Cómo puedes hacerle esto a una mujer tan hermosa como mi madre? Papá, es un imbécil. No llores, no llores. No llores. No llores, mamá. Yo estoy aquí. Yo iré y haré que responda por cada una de tus lágrimas. ¿Está bien? No lo dejaré en paz. ¿Dónde está él? Lo eché, hijo. Bien, no llores. ¿Está bien? Ve a descansar y yo averiguaré dónde está. Hablaremos más tarde. Tunjai, tu padre cometió un gran error y dejó esta casa. Pero no voy a dejar que esta situación destruya a nuestra familia. Deja que tu padre se vaya. Después de hoy siempre nos apoyaremos mutuamente. Y Sibel comenzará a trabajar de nuevo mañana. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sibel va a volver? No quiero objeciones, hijo. Soy dueña de la mitad. Se hará lo que yo digo. A partir de mañana trabajarás nuevamente con tu hermana. Entiendo, mamá. Sí. No llores más. Está bien. Lo haré. Considerando que dijiste tan temprano que necesitábamos hablar, debe ser algo serio. Es serio. Sí, querido, te escucho. Siéntate, por favor. ¿De qué querías hablar? Me consugiero que no retracemos el divorcio. Somos infelices. Tú eres infeliz. Yo también. Sentémonos y hablemos. Ya no sigamos aplazando esto. En realidad tienes razón. Quiero decir, ¿por qué desperdiciar esta corta vida en peleas y conflictos? ¿Por qué arruinarnos la vida, verdad? Es cierto. Seis. ¿Perdón? Se lo dije a mamá, no me conformaré con menos. ¿Seis qué? No te entiendo. ¿A qué te refieres con seis? Seis millones. ¿Seis millones? Estoy entendiendo bien. ¿Quieres seis millones para divorciarte de mí? Sí, así es. ¿Pegún realmente eres...? Está bien. Te daré el dinero, ¿sí? ¿Estás feliz? Dólares. Seis millones de dólares. ¿Seis millones de dólares? Querido, ¿qué pasa? Tu cara se puso verde como un dólar. Espera, pediré agua. Humugul. ¿Puedes traerle al señor Tunjai un poco de agua fría? Muy fría. No tardo, señora. ¿En serio quieres seis millones de dólares para el divorcio, Begún? Exactamente. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? ¿Ah, Begún? Estás hablando de seis millones de dólares. ¿Por qué? ¿Tu niñera no vale tanto? Begún, estoy enamorado de Elif, ¿entiendes? Me enamoré. No puedo evitarlo. Me es difícil admitirlo ante ti. Eres mi esposa. Todavía lo eres. Eres la madre de mis dos hijas. Entiendo que estés ofendida, pero te estoy pidiendo ayuda para algo que escapa de mi capacidad de control. ¿Puedes ayudarme, Begún? Estás enamorado. Es una desgracia que seas un hombre casado o no, Tunjai. ¿Oíste ese sonido? ¿Qué sonido? Seis millones que se convierten en siete. Eres una psicópata. Estás enferma. ¿Estás jugando conmigo? ¿Estás jugando conmigo? ¿Se convirtieron en siete? Claro. Fue magia. No puedo conseguirte siete millones. Tampoco puedo darte seis. ¿De dónde voy a sacar esa cantidad de dinero? No hay problema. Si no puedes, de una vez acordamos un plan de pago con interés muy favorable. Todo sea por el amor, ¿no? No puedo conseguir tanto dinero, Begún. Entonces pregúntale a tu padre. O búscate otro no es mi problema. Pero no te atrevas a volver a hablarme de divorcio sin el dinero, Tunjai. Trato de hablarte como una persona civilizada, Begún. Estoy intentando terminar bien todo. Casi te creo. ¡Imbécil! Ya verás. Siete millones. ¡Me divorciaré de ti como sea! ¡Oh, mi bebé ha vuelto! ¡Mi querido nieto! ¡Oh, mi niño más amado está aquí! ¡Ven aquí, mi amor! Tenía tanto miedo. ¡Mi nieto! ¿Estás bien? Ven. Ven aquí. Dale un beso a tu tía, mi bello sobrino. ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Oh! Hijo, dime, ¿qué fue lo que pasó? Felicidades, mamá. Espero te hayas calmado. Tu bebé ha vuelto. ¿A dónde se llevó esa mujer, nuestro bebé? A su lugar de trabajo, mamá. Ella trabaja en un bar. Allí se sentía miserable. ¡Qué triste! Una vida horrible. Pobre chico. Pequeño Berkay. Deberías sacar un libro sobre él, Tunjai. Pequeño Berkay. Una corriente de sufrimiento. Por cierto, ¿dónde está tu escotada niñera, Tunjai? ¿Ella no está aquí? Begum, ¿puedes callarte ya? Todo el mundo está agotado. Realmente no puedo hacer frente a tus chistes malos en este momento. ¿Por qué dices eso, querido? Nuestro pequeño príncipe regresó. ¿No es bonito? ¡Begum! Si sigues, no podré contenerme y decir algo malo. ¡Cállate! Mamá, ¿sabes lo que deberíamos hacer? Deberíamos vestir a nuestro pequeño Berkay. Zapatos de cóctel, una chaqueta elegante, camisa brillante. Y luego podemos poner un escenario aquí. El pequeño Berkay puede darnos un concierto de canciones folclóricas. Y todos podemos bailar. Tan, 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 tan. Es gracioso. ¿Qué quieres que haga? Pequeño Berkay. ¿Voy a cantar canciones populares? No, mi bebé. Tu madrastra bromea. Berkay, ¿llamamos a tu tía Sibel esta noche y cenamos juntos? ¡Oh, mi niño amado! Bienvenida, señorita. Gracias, está Tunjai. Acaba de llegar, iba a hablar con la señora Begum. ¿Puede avisarle que llegué? Bien, por supuesto. Tome esto. Gracias. ¿Qué pasa, querido? ¿Me extrañaste? Mucho. Te he extrañado tanto. Aquí hay un millón de dólares. Tómalos. Oh. ¿Dónde encontraste el dinero? ¿Obtuviste un préstamo de un banco? ¿Qué, acaso estás bromeando? ¿Estás tratando de volverme loco? ¿Para que me meta en problemas? ¿Eso es lo que quieres? Santo Dios, firma los papeles de divorcio. Toma. Tún Jai. Realmente admiro tus esfuerzos. En verdad amas a esa niñera, ¿eh? Mi fe en el amor es infinita. No te preocupes. Esta vez terminaremos. Nos divorciaremos. Deberías estar contento, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás...? ¿Hablas en serio? ¿No estarás bromeando? Pasa. Señor Tún Jai, la señorita Elif está aquí. De acuerdo, gracias. Voy para allá. Vamos, fírmalo ya. Rápido. ¿Eres ingenuo o qué, Tún Jai? Mira qué emocionado estás. Probablemente has gastado mucho en esta chica. Te estás volviendo ingenuo. Y apuesto que no te deja tocarla hasta que te divorcies. Querido, esta es sola la primera entrega. Ni siquiera movería la pluma por esto. ¡Maldita mujer! A partir de ahora lo aumentaré en 50 mil dólares por cada insulto. Quiero que lo sepas. Ahora sí, maldita seas, mujer. ¡Maldita seas! Te pagaré 7 millones de dólares. ¿Crees que no podré conseguir 50 mil? ¿Eres la perdición de mi vida? ¿Cómo me libraré de ti? ¿Tal vez debería contratar a un asesino a sueldo? Buena idea. ¡Es la única manera de librarme de ti! No te demores. Tenemos que divorciarnos cuanto antes. Entiéndelo ya, mujer. Necesitamos divorciarnos. ¿Entendido? Se acabó. Estoy harto de ti. Basta ya. Basta ya. El sentimiento es mutuo. ¡Estoy harto de ti! Lo que estoy pensando será la razón de tanta prisa, Tunjai. ¿Se encuentra bien? No entendí tu comportamiento en el pasillo. ¿Esto va a pasar siempre que veas a Sibel? Así es. Es lo que se merece. Me puso de mal humor. ¿No viste lo insolente que fue delante de todos? ¿Cómo puede no sentir ningún remordimiento? Siempre la misma arrogancia. Siempre la misma insolencia. ¿Cuándo se va a ir? No se queda mucho tiempo. Va y viene a veces. No nos visita muy a menudo. Siempre es así. Controla tus nervios, ¿bien? Es importante para nosotros y para nuestro bebé, ¿bien? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Cómo? ¿Qué he dicho? Dijiste por nuestro algo. Yo no. ¿Cómo? Bebé. Hablaba de Berkai. Berkai es nuestro bebé, después de todo, ¿no? Hablaba de Berkai. A mí no me engañas, Tunjai. Y tengo que decir que tu capacidad para mentir ha disminuido. Pero lo sabía. Ahora empieza a hablar. ¿Desde cuándo? ¿Cuál es su sexo? Señora Begum, no sé lo que escuchó, pero... Tú mejor cállate. ¿No es encantador? Qué bendición. Cuando crezca, romperá muchos corazones. Mi nieto no romperá corazones. Sucra, no quise decir eso. ¿Puedo... ...quedarme en mi casa esta noche? Extraño... ...mucho mi casa y mi familia. Ni lo intentes, señor Tajir. Viniste y viste a Berkai. Ahora sal de mi casa. Mamá, papá. Necesito hablar con ambos de un tema importante. ¿Pueden bajar? Por favor. ¿De qué está hablando? Mi león. León. Por favor, reúnanse todos. Acérquense todos. Mamá, papá, siéntense. Daré un discurso en el balcón. Reúnanse alrededor. Muy bien, ya que todos están aquí, en primer lugar, quiero empezar mi discurso dándole la bienvenida con amor y respeto. Querido padre, querida madre. Nuestros fieles empleados y mi hermosa cuñada. Begun. Por favor. No interrumpas, querido. Ya he empezado. Mi esposo, Tunjai Corazlan, también ha embarazado a nuestra niñera y ha abierto un nuevo capítulo para nuestra familia. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Como hermosamente dijo Umugul. ¡Oh, Dios mío, oh, Dios mío! No digas tonterías. El querido padre de mis hijas, al añadir otro hijo a nuestra familia, ha elevado nuestra tasa de empleo. Begun. Ahora, con el sonido de los aplausos, los invito a él y la futura madre a subir. ¡Ja, ja, ja! Esto se está volviendo absurdo. Mira aquí. No interrumpas, no terminé. Por supuesto, a la luz de estos acontecimientos, nuestra familia recibirá un nuevo presupuesto. Mira aquí. Tengo límites a mi paciencia y tú los estás probando. Si tú estás loca, yo también. ¡Ya basta! Quiero todo el dinero de tus cuentas bancarias, Tunjai. Quiero todo. Quiero tus autos. Quiero tus acciones en la empresa. Incluso tu ropa interior. Estás acabado. A partir de ahora solo trabajarás para mí. Te quitaré todo uno por uno. Mamá, papá, mientras termino mi discurso, quiero expresarles una vez más mi amor y respeto. Por ahora me voy de su presencia, pero nuestras actuaciones continuarán. Y por última vez, te felicito desde el fondo de mi corazón. Bien hecho. ¡Gran espectáculo! ¡Bien hecho! Quería comprar a mi prometido para tener un bebé con él. Y lo consiguió. Esa boda que presenciaste. Esa boda que presenciaste no fue una boda nacida del amor. Todo se basó en un trato sucio. Ahora ya saben la verdad de lo que sucede. Eso no es todo. Déjenme decirles, ahora que me están juzgando, porque tuve un bebé de un hombre casado. No piensen así. Déjenme que se los diga. Elif, ya basta. Ven, salgamos al jardín a tomar aire. Tunjai, dame un segundo, por favor. Lo contaré todo. Solo hay un villano en esta historia. Y es Ibel Corazlan. La única responsable de lo que ha pasado hoy es tu querida hija. Es la verdad. Elif, es suficiente. Elif. Sibel. Sibel. Begum. Hija. ¿Qué haces en la oficina? Quería tener una pequeña reunión privada con usted para hablar sobre la empresa. ¿Qué quieres, hija? Dímelo. He venido a decirle qué clase de fraude es su hijo Tunjai. ¿Fraude? ¿Fraude? ¿Qué quieres decir? Cierto, parecerá irrespetuoso dar consejos de mi parte. Pero te están robando a ciegas. Y tu propio hijo. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Tunjai en secreto retiró este millón de dólares de la cuenta de la empresa y me lo dio para que me divorcié de él. Y tampoco es la primera vez. Tunjai había retirado muchas veces una gran cantidad de dinero. Jugó tan bien que... Que ni siquiera te diste cuenta. Además están la casa en Francia, la goleta en el puerto. De hecho, fue la empresa quien pagó todo eso. No quiero ni tu dinero ni el de mi mamá. Mi problema es con ese Tunjai sin carácter. También podría haberle dado el dinero a mamá, pero te lo traje a ti. Porque quiero que tomes y me des lo que Tunjai te robó. Piénsalo, papá. Que tengas un buen día, querido suegro. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!